¡Suscríbete al canal! Reciclar a domicilio y sin costo es muy fácil. 1. Agenda tu recolección. 2. Recicla tus materiales. 3. Cuida Cozumel. Juntos podemos lograr un cambio verdadero en Cozumel reciclando nuestros residuos. Agenda ya tu recolección a domicilio sin costo. Ahí está, muy buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más, a una emisión también en vivo, de Idea Libre número 397 de hoy, 27 de diciembre del 2022. Iniciamos puntualitos a las 8 de la noche con toda la información. Hoy la verdad me gustó bastante cómo quedó el esquema de notas. Hay notas bastante interesantes. Y bueno, el nombre de mi compañero y titular de este espacio, Antonio López, y el mío Moisés Jiménez, pues les doy la más cordial de las bienvenidas. Vamos a iniciar con un tema que ya habíamos tocado el día de ayer. El día de ayer vimos una nota que era de luces del siglo, donde hablaba de los incrementos en frutas y verduras para este fin de año. Pues ya hay una nota más actual, y esta es precisamente desde la isla de Cozumel, con un empresario que se dedica precisamente a la distribución de estos productos, y que nos habla del tema. Productos como la manzana, la uva y el tomate se han disparado de precios. En esta temporada dio a conocer el empresario de frutas y verduras, Jorge Ham, que expuso que se espera otra escalada de precios en las verduras a inicio de año por la escasez, la lluvia y frío que afecta la producción en el sureste y norte de la República Mexicana, lo que se manifestará en los precios de los productos. Pues esperamos algo similar, además de que hay una alta demanda de los productos que son de la temporada de diciembre, que son las uvas, manzanas, duraznos, peras. Pues hay una alta demanda y esperamos que estos días la producción no alcance, entonces sí se va a ver un incremento, además de todas las cosas que están subiendo de precio, ¿verdad? ¿Cuáles productos han incrementado en la última fecha? La uva blanca, las manzanas rojas, las manzanas golden que son todo este producto porque viene de Estados Unidos, aunque ya la producción está entrando igual chilenas y peruanas, entonces eso va a hacer que baje después de enero un poco los precios. ¿Qué botes? Vamos a ver ahorita, por ejemplo, aguacate que está a buen precio, anteriormente lo veíamos en 60, 70 y ahorita lo podemos ver en 46, 48 pesos el kilo en los supermercados y el tomate que anda caro igual por la poca producción que hay, la alta demanda, que está en 30, 35 pesos. Para Canal 10, Jorge Q, imágenes, Iván Maldonado. Están las imágenes de Iván Maldonado y el reportaje de Jorge Q de Canal 10. Era de esperarse, si todo está subiendo, cuantimás en estas fechas que se acerca el fin de año como la uva, por ejemplo, que es muy demandada y precisamente los tres alimentos son de los que más le gustan a mi hijo, la manzana, la uva y el tomate. Sí, se esperan incrementos, pero pues así está la situación. Tome sus previsiones, vaya haciendo sus presupuestos de cómo van a estar los gastos el próximo año porque generalmente cierre el año y se ajustan varios precios. Hablando de ajustes, este año me tocó pagar un poco más de predial, bueno, bastante. No sé si es porque hubo una actualización en las tablas catastrales o porque haya habido algún incremento. La verdad no me puse a ver por qué, pero de que se pagó más, se pagó más. Aproveché el descuento que da el ayuntamiento. Es una herramienta que sirve para ahorrar un poco. Tan solo en mi caso fueron más o menos unos 500, 600 pesos de descuento que tuve pagando por anticipado y pues bueno, ese recurso se puede utilizar en otra cosa y le recomiendo que si tienen la oportunidad de hacerlo, pues que se cumpla como ciudadanos independientemente de que no nos guste cómo se está llevando el desempeño de esta administración. Pues ahora sí que nuestra parte debe ser cumplir para poder exigir. Yo ya cumplí, entonces aprovecho este espacio para exigir cuando sea necesario y así lo debemos de hacer todo. Y hablando de eso, una de las notas del día está buenísima porque habla sobre cómo ciudadanos se están reapropiando del espacio público, redignificándolo después de que sintieron que sufrieron una transgresión. Entonces va a estar muy interesante esa nota. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente nota que si mal no recuerdo es del ámbito nacional. Así es, y es porque AMLO ya firma el decreto para extender las vacaciones a 12 días. Vamos a ver lo que dijo en la mañanera. En pocas palabras dijo hay que trabajar y descansar. Vamos a ver esta información. Y presidente, también preguntarle, pues ya está por vencerse también el plazo para la publicación de estas vacaciones dobles que van a recibir los trabajadores a partir de enero. Ya firmé ayer, yo creo que ya salió publicado, ya firmé el decreto. Tú dices el de la ampliación de las vacaciones. Ajá, vacaciones dignas. Sí, ya, ya lo firmé. Ya es un hecho, entrará a partir del primero. Bueno, pues es que yo creo que ya se publicó. A ver, pregunta. Bueno, ustedes están pendientes, pero yo ya firmé. Perfecto. ¿Mandé? Sí, sí. Es que hay que descansar, o sea, trabajar y descansar. Y ya saben cuál es la recomendación de San Benito. Ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar. En mi caso, pues como ya no tengo mucho que pensar, porque ya sé de qué se trata, ya tengo bien definido el proyecto, pues son ocho y ocho, son 16 de trabajo. Y ocho de descanso, que a veces son ocho y que son muy buenas, porque el sueño es lo más reparador que hay. Esto me lo dicen los médicos, pero cuando no se puede, pues ni modo, nada más que sí es bueno el sueño. Además, cuando no duerme uno bien, no anda uno de buen humor, se enoja uno. Y en este noble oficio de la política no hay que enojarse. Entonces, lo más recomendable es descansar. Y las vacaciones, pues también lo mismo, pues que el trabajador tenga posibilidad de estar más con la familia, ayuda mucho la convivencia familiar. Nos afecta mucho la desintegración de las familias. Ahí está la información de Sin Embargo, fue quien publicó este extracto y de donde lo tomamos para poderlo compartir. Este, qué bueno que ya lo haya firmado el presidente, ya este, ojalá que pronto quede en el diario oficial y ya todos los trabajadores puedan gozar de mejores días de descanso. Y por ejemplo, en la Unión Europea ya su preocupación es por implementar las jornadas de cuatro días laborales contra tres de descanso. Y los modelos donde se trabajan menos horas, este, y con ellos surgen pues nuevas problemáticas, porque este, también se plantea que los salarios vayan acorde a los días trabajados o a las horas trabajadas. Y que con esto se abran nuevas plazas de empleo para este, cubrir esa, esos tiempos que son necesarios en las diferentes empresas, organismos, industrias o como se llame. Y este, pues, pero lo importante es que ya existe, o sea, ya, ya, esto ya se está volviendo una realidad. Ya las personas pueden optar por obtener trabajos, uno, a teledistancia, segundo, este, que les permita, permitan trabajar menos horas. Y tercero, que les permitan trabajar menos días. Esto, este, con la opción de que algunas personas no solamente se dedican a un trabajo, sino que ya tienen labores extra horario laboral, donde también tienen tareas de esparcimiento y de crecimiento personal que también les permiten generar recursos. Claro, ejemplo, son todas aquellas que se dedican a la creación de contenidos o contenidos de valor en redes sociales y diversas plataformas que han encontrado una forma de generar un modo de subsistencia digno sin necesidad de pertenecer a tiempo completo a una empresa. Y bueno, pues, esta es una noticia muy buena para todos los trabajadores de México y vamos a continuar con la información. Nuestra tercera nota nos habla, ándale, pues, de las alcaldesas del estado de Quintana Roo, o alcaldes también, este, y de los, de las cifras que van a recibir. Vamos a escuchar las cantidades y finalizando, pues, lo comentamos. Los presidentes municipales de 8 de los 11 municipios de Quintana Roo obtendrán aguinaldos mayores de 100 mil pesos. Los pagos sin deducciones corresponden a 40 días de salario mensual bruto, de acuerdo a la Ley de los Trabajadores a Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos y organismos descentralizados del estado de Quintana Roo. En Lázaro Cárdenas, Orlando Edmire Bellos obtendrá 167 mil 572 pesos y en Felipe Carrillo Puerto, la presidenta María Carmen Candelaria Hernández recibirá 137 mil 864 pesos libres de polvo y paja. En Tulum, Marciano Sur, gozará de 142 mil 679 pesos y en Solidaridad, Lili Campos, de 142 mil 30 pesos. En José María Morelos, Illinois Borges recibirá 130 mil 660 pesos y en Benito Juárez, el año pasado se pagó un aguinaldo de 125 mil 94 pesos. En Puerto Morelos, Blanca Mirani recibirá 114 mil 408 pesos y en Cozumel, Juanita Alonso, otros 106 mil 666 pesos. Con información de Marco Antonio Barrera, voz y realización de Andrea Enríquez, Luces del Siglo. Y bueno, ahí están las cantidades. Usted, como las ve, las considera adecuadas, no adecuadas, sanas, no sanas. Yo, honestamente, no las veo desproporcionadas porque, como lo comentan, son 40 días los que se les están dando. O mes y medio, no recuerdo si 40 o 45 días. Pero el asunto no es ese. El asunto es, yo pienso que en la iniciativa privada se puede percibir muchísimo más. Obviamente hay que tener la habilidad para ser un buen empresario y para poder generar los recursos suficientes para tener esos ingresos. Pero de que se puede, se puede, se puede. Y si uno se pone a analizar cuáles son los sueldos, por ejemplo, de los directores, de los subdirectores, de los jefes de área, pues no son tan elevados como pareciera. Yo siempre lo platico con Toño. Yo pienso que a veces un prestador de servicios turísticos o un taxista podrían ganar tranquilamente más. Sin embargo, pues ya está muy estigmatizada la labor pública por todas las desafortunadas, ¿cómo se puede decir? Por todas las desafortunadas muestras que nos ha dado la historia de cómo maneja los recursos, que son muchas y que son indignantes. Entonces, por eso, cuando uno ve que tiene obras carentes de sustento, que ve obras a las que considera que tienen sobreprecio, que ve obras que no son de la calidad que merecemos y veo que una persona que está al frente recibe un aguinaldo de más de 100 mil pesos, pues obviamente esto resulta en un sentimiento de indignación que no puedo decir que está mal justificado, pero que no debería ser así. ¿Por qué? Porque si son funcionarios públicos, pues deberían de estar dando resultados acorde a lo que están ganando. Entonces, pues es algo ahí para reflexionar qué es lo que lo que está en la balanza de si realmente lo que están percibiendo está justificado con la labor que están haciendo, no tanto con el cargo. Pero le repito, yo pienso que ahí en iniciativa privada tranquilamente se gana mucho más sin 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 estar tanto en la joda, por decirlo así. Y bueno, nuestra cuarta nota tiene que ver este retomando los asuntos nacionales con que ya hay una denuncia este por plagio contra la ministra. La ministra Yasmín Esquivel, pero esta denuncia no es de cualquier índole, porque tal cual lo mencionan en la nota, si se tratara de denunciar el delito, pues este ya habría prescrito. Vamos a ver de qué se trata esta denuncia. Ayer el consultor en litigio estratégico y derecho a anticorrupción, Miguel Alfonso Mesa, informó que presentó una denuncia en contra de la ministra de la corte, Yasmín Esquivel, esto por supuestamente haber plagiado la tesis de su licenciatura en derecho. Contactamos a Miguel Alfonso Mesa, le agradezco que esté con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Me gusta estar aquí con ustedes. Igualmente, platícanos un poco de este recurso que presentaste. ¿Por qué ante la Suprema Corte de Justicia, qué mecanismo utilizas y cuál sería el procedimiento que debería llevar a cabo este proceso? Bueno, en la discusión pública mucha gente estaba exigiendo un pronunciamiento de la UNAM y de la Suprema Corte respecto al plagio de la tesis de la ministra. Entonces me puse a investigar cuáles eran los mecanismos legales que se podrían utilizar en este caso porque, como todos bien saben, por un lado los ministros de la Suprema Corte como otros altos funcionarios del país tienen algo que se llama fuero constitucional que impide que se les persigan algunos casos. Pero hay que recordar que el fuero constitucional nada más es en materia penal. Es decir, la ministra no podría ser perseguida por el delito de plagio. Además pasó ya hace tantos años que, pues bueno, si hubiera habido un delito de propiedad intelectual ya no se puede perseguir porque ya habría prescrito. Entonces, lo que revisé fue la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es la ley que regula cómo funcionan todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Y esta ley indica que los ministros de la Suprema Corte sí están sujetos al régimen de responsabilidad administrativa. Esto quiere decir, a grandes rasgos, los delitos de corrupción o otros tipos de delitos en el desempeño de las funciones públicas de un servidor público pueden ser perseguidas penalmente o como responsabilidad administrativa. Y ahí es donde la ministra no tiene ninguna protección. Está previsto este mecanismo y está tal cual en la ley. De hecho, ahí subí unos tuits donde voy poniendo todos los artículos legales que lo preven. Donde hay una unidad general de investigación de responsabilidades administrativas, así se llama la autoridad, que debe investigar las faltas de todos los miembros de la Suprema Corte, incluyendo a los ministros y a las ministras. Y esta ley señala que el primero que debe pronunciarse sobre si procede o no procede esta denuncia es el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Entonces, a él será el primero al que le toque pronunciarse sobre si se debe investigar esto. Luego lo investiga esta unidad general de investigación. Y luego debe ser el pleno de la Suprema Corte del máximo tribunal del país, que está integrado por once ministros y ministras, el que regrese al asunto. Eso sí, debería usarse la ministra en cuestión, la ministra es tu bien. Entonces, lo que tú señalas, Miguel, es que con este proceso, con este litigio que iniciaste, que ya está en marcha, se resolvería dentro del ámbito de la misma Suprema Corte de Justicia. Así es. El primero en resolver debe ser el ministro presidente. Luego inicia una investigación, que eso no la hace como tal la Suprema Corte, sino esta unidad general de investigación. Y luego ya le debería llegar a los ministros del pleno, ¿no? A todos los ministros. Ahora, este sería, pues prácticamente, de seguir la ruta de los últimos, o quizás hasta el último caso que pudiera haber el ministro presidente Arturo Saldívar. Sí, así es. Ya está pronto a terminar su mandato. Y bueno, lo que sí es que él debería pronunciarse de manera pronta sobre si se admite o no. No puede tener congelada una denuncia de esta naturaleza. Digo, ninguna denuncia. Además, la Suprema Corte tiene un sistema electrónico de denuncia, que fue donde la presenté. Y el sistema te señala que se van a comunicar inmediatamente contigo los funcionarios responsables para darle seguimiento a la denuncia. Ahí dejé medios de contacto, teléfono, correo electrónico, y se supone que ahí debería llegar la respuesta. En caso de que no llegue, voy a presentar también la denuncia de manera física en la oficialidad de la Suprema Corte. Sí, porque ahorita están de vacaciones, ¿no? Me imagino que no ha recibido todavía ninguna respuesta. Ese es otro punto importante. Ahorita son días inhábiles para el Poder Judicial de la Federación. Entonces, se entiende también si tardan por ese motivo. De todas formas, pues, a más tardar la primera semana de enero debería haber alguna respuesta sobre esto. Muy bien. Ahora, Miguel, seguramente te van a criticar, te van a decir quién está detrás de ti, por qué decidiste poner este proceso dentro de la Corte, porque ya ves que ahora todo tiene, según algunas personas, pues, una motivación política. Claro. Mira, yo creo que la mejor, el mejor apoyo que puede dar la ciudadanía ante este tipo de acciones es que sean colectivas, que no sea una persona la que está enfrentándose al poder, sino que seamos todos los que estamos exigiendo rendición de cuentas. Cualquiera puede ingresar a la página de la Suprema Corte, la buscan tal cual en Google, y hasta abajo de la página viene una pestañita para denunciar, y ahí cualquier otra persona interesada puede presentar su propia denuncia. Creo que esto sería lo mejor para acompañar este tipo de acciones. Y, bueno, yo evidentemente no respondo a ningún interés. De hecho, no platiqué el tema con nadie antes de hacerlo. Simplemente, pues, me parece indignante y no tenemos por qué agachar la cabeza sabiendo que va a haber alguna represalia del gobierno federal, ya sea, como tú bien lo dices, con linchamientos mediáticos o de alguna otra índole. Creo que no tenemos que acostumbrarnos a apagar nuestra voz. Tenemos que seguir denunciando este tipo de cosas y no solo exigir por redes sociales, sino activar los mecanismos institucionales que existen para este tipo de casos. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Órale, pues, es un estudiante de derecho el que está dando este primer paso. Muy interesante lo que dice, su reflexión. Y, obviamente, pues, se le va a buscar, se le va a buscar a ver si no tiene algún nexo con algún político, si es pariente de alguien, porque es el camino natural saber si tiene algún interés detrás de esta denuncia. Pero también todo lo que dice él está fundamentado en la razón y la lógica. Y me parece muy interesante el camino que siguió para establecer cómo se debería de presentar la denuncia, ante qué instancias y por qué motivos. Muy claro cuando dice que si él hubiera tratado de perseguirlo por la vía penal, pues esto ya habría prescrito y no habría materia para que se encontrara algún delito. Y lo que me sorprende aquí es que quien sí denunció este y que se supone que debería saber que no iba a encontrar materia o que el delito ya hubiese prescrito es precisamente la ministra Yasmín Esquivel. Pues en una nota que les comentaba yo el día de ayer de política de expansión, decía que luego de varios días de polémica por el presunto plagio de tesis de licenciatura, la ministra Yasmín Esquivel rompió el silencio para asegurar que ella inició ese proyecto un año antes que otro alumno se titulara con él. Ok, entonces si estamos hablando ayer no cabía en la reflexión si era un año antes de que lo presentara la ministra o un año antes de que lo presentara la otra persona señalada. Aquí nos está diciendo que es un año antes de que otro alumno se titulara con él. Y si esto se presentó un año antes de que la ministra se titulara también con la misma tesis, es decir, que ella la tenía dos años antes, que clase de alumno tan sobresaliente que dos años antes ya tiene su tesis lista. Pero bueno, continúa aquí la nota diciendo por lo que ya presentó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo es posible que una ministra presente una denuncia por plagio, o no sé por qué la habrá presentado, en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, si no va a haber materia que perseguir, no hay argumentos legales para perseguirla, que es precisamente lo que estaba diciendo este estudiante, que si él presentaba esa denuncia en esta Fiscalía, pues no iba a proceder, porque no hay materia. Por eso es que está buscando que se resuelva dentro de la misma institución. Y pues vamos a ver qué pasa. Les comenté que se iba a dar mucho de qué hablar. Y pues aquí continúa la historia independientemente del personaje. El caso ya de por sí es bastante interesante. Y pues a ver qué sucede, que a ver cómo, cómo sigue evolucionando. Por lo pronto, pues vamos nosotros con la siguiente información. Y es nuestra nota número 5 que dice que México tendrá sistema de salud como el de Dinamarca a finales de 2023, asegura AMLO. Y pues la verdad yo quiero creerle, creo que todos los mexicanos queremos creerle que vamos a tener instituciones de salud así como en Dinamarca. Vamos a verla. El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Y puede ser que mejor. Y te voy a explicar por qué. Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México. Porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción como la que había en México, la que ustedes promovían desde el Reforma. Y alentaban, porque el Reforma, para tener los antecedentes, porque no puede haber texto sin contexto, lo creó Carlos Salinas de Gortari. Esto para quienes nos están viendo, no para los que estamos aquí o los lectores del Reforma. Entonces, en Dinamarca no hay corrupción y por lo mismo que el presupuesto rinde. Y tienen establecido algo que llaman Estado de Bienestar, que es lo que nosotros vamos procurando para México. Primero, que no haya corrupción. Y segundo, establecer el Estado de Bienestar. ¿Qué es en esencia el Estado de Bienestar? Que la persona tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Muy contrario a lo que defiende el Reforma. El Reforma no está de acuerdo con el Estado de Bienestar. El Reforma está de acuerdo con la privatización de los servicios de educación, de los servicios de salud. Para el Reforma y para los que defienden ese modelo llamado neoliberal o neoporfirista, la educación y la salud son privilegios, no son derechos. Entonces, vamos nosotros a garantizar, como en Dinamarca, un sistema de salud, de calidad para todos. Esto es que van a poder llegar los pacientes a centros de salud que van a estar en buen estado, donde van a haber médicos generales, todos los días, donde van a haber medicamentos, pero también van a tener acceso a hospitales de segundo nivel, como aquí se planteó, con especialistas. El Reforma no quiere que contratemos médicos de Cuba, pero el Reforma fue corresponsable de que nos quedáramos en México sin médicos y sin especialistas por el modelo neoliberal. En este modelo de bienestar que usted comenta, digamos, un ciudadano llegará a urgencias, no estará en una silla de asistido, no va a estar así. ¿Las cirugías no tardarán seis meses? No, no, no. Y es mi compromiso y les voy a volver a ganar a los del Reforma, porque no sabe, además de mis convicciones humanitarias, la satisfacción, la dicha enorme que me produce ganarle a los conservadores. O sea, porque es ganarle al individualismo, al egoísmo, ganarle a los que tienen como Dios al dinero, ganarle a la falsedad, ganarle al racismo, ganarle al clasismo. No, si tiene su parte atractiva, que sea un maestro, a veces la política cuando es buena produce grandes satisfacciones y una de ellas es el poder transformar. Y sí, está el aplazamiento, va a ser como Dinamarca el año próximo, con médicos, con especialistas, sin que tengan que tardar en ser atendidos, como tú lo estás planteando, con todos los medicamentos y sin pagar. Quiero decir, gratuito, todo el servicio, porque eso a los del Reforma les molesta muchísimo, porque ellos no quieren, ¿saben cómo le llaman? No es Estado de Bienestar ni Dinamarca, eso es populismo, es paternalismo. Entonces, sí vamos a cumplir. Entonces, le dice a Junco, de mi parte, que le vamos a ganar, de nuevo, porque ya le hemos ganado varias veces. ¿Qué enquistado trae ese sentimiento ahí contra la reforma del presidente? Pero ojalá que sí sus palabras sean ciertas. ¿Y por qué hasta el próximo año? ¿Por qué no empezó con el inicio de su mandato? Sí, así como hay cosas que he establecido por decreto, también hubiera establecido todas esas que fueran prioridad, las compras de gobierno para abastecer de medicamentos, las contrataciones de médicos, garantizar la buena atención, hacer reformas en la forma en la que se atiende. Pero no se ha hecho, porque es el próximo año. ¿Qué hay el próximo año? Que este no, o que el pasado, o que hace tres, o ya casi cuatro años. ¿Se podía o no se podía? ¿Se va a poder? Vamos a ver qué nos depara el próximo año. Y si no, pues esas palabras ahí están grabadas. Y créanme que el primero que le va a dar gusto publicarlas cuando se cumpla, o más bien en caso de que no se cumpla, sería el reforma. Y bueno, vamos a pasar a otros temas. Nuestras notas del día. Hoy lo que les comentaba al inicio de qué es lo que sucede cuando el espacio público se ve censurado por una administración pública en teoría y dice que está bien y que está mal, pero resulta que dicen que un rótulo está mal, pero llenar de propaganda con su cara está bien. Los ciudadanos tienen una respuesta. Bueno, con esta... Le pausé ahí un poquito para poderles platicar rápidamente de lo que se trata para aquellos que no tienen la oportunidad de ver rápidamente. Y es que Sandra Cuevas, titular de la Alcaldía Cotemo, que en la Ciudad de México ordenó hace unos meses despintar los rótulos de los puestos de comida callejeros. Más tarde llenó las calles de la Alcaldía con su propia propaganda política sobre el primer informe de gobierno bajo el emblema Con los rótulos no, un grupo de activistas de la sociedad civil llevó a cabo una acción como respuesta a estas decisiones de la Alcaldía. Ahora sí, continuamos con el video. Bueno, con esta última acción de Sandra Cuevas se confirma lo que ya pensábamos, que ella está utilizando el espacio público como si fuera un lienzo para su propaganda política. Realmente no le preocupa la imagen, no le preocupa el buen funcionamiento, simplemente lo usa como un recurso para proyectar su agenda política y su imagen a final de cuentas. Es un papel caro, es una cartulina surpatada. Inversión a full color, que esto cuesta mucho dinero. Es como el portado de revista. Estas políticas totalmente clasistas que no le dan derecho a tener una identidad gráfica, a publicitarse de la manera que más les convenga a las personas que tienen negocios en vía pública. Porque es basura. ¿Es basura? Sí. Somos sociedad civil, de verdad. Sí, 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 somos ciudadanos. Si nos dejas, gracias. Gracias. Y además, pues una de las acciones fue hacer este cartel para ponerlo en donde se borraron los rótulos y se puso la imagen corporativa de la alcaldía. Ella está borrando el color, borrando las expresiones populares, sustituyéndolas primero con una imagen corporativa estéril de la alcaldía y ahora, pues más claro no puede ser, con su propia cara. Bueno, ahorita estamos trabajando en la declaratoria de los rótulos como expresión cultural de la Ciudad de México para que se dejen de borrar, se dejen de eliminar, porque además no solo es exclusivo de la alcaldía Cuauhtémoc, también en otras alcaldías ha estado pasando. El grupo que está protestando por el borrado de los rótulos que hizo la alcaldía, no sé si nos dan chance de pegarlo. Sí. Porque bien que invierten una lana en tapizar la alcaldía con la imagen de ella, con sus joyitas y con su ropita Carolina Herrera, pero no para poner botes de basura, así que se los vamos a ir a aventar al edificio de la alcaldía como obviamente es algo completamente simbólico. Yo, ¿a qué le diría a Sandra Cuevas si la tuviera enfrente? Más bien le explicaría lo que es el espacio público y la naturaleza del espacio público y lo delicado que es, porque seguramente ella lo ignora y por eso lo destruye. Tal vez no lo sabe. Y es muy peligroso que los funcionarios tengan las facultades de alterar algo de lo que ignoran todo. Pum, vale, directo a la cabeza. La ignorancia no puede ser motor de políticas públicas. Y bueno, eso es lo que están haciendo estos ciudadanos. Dicen, nos quitan los rótulos, pues utilizamos los mismos carteles que utiliza ella, obviamente, mucho más económicos que todo el desperdicio que se realizó por motivos de su primer informe de gobierno de esta señora. Y bueno, y esta es información. Nuestra siguiente información tiene que ver con Bollywood y es que la DW realiza un pequeño documental sobre si se está pagando la estrella de este monstruo cinematográfico. Vamos a ver una parte porque es algo largo, entonces lo voy a cortar como la mitad y luego les digo dónde encontrarlo. Y ahora hablamos del mayor éxito de exportación de la India, Bollywood. ¿Estamos ante el ocaso de este gigante? Héroes intrépidos, bailes opulentos, trajes ostentosos, música, acción y drama. Exacto, hablamos de Bollywood, una de las industrias cinematográficas más influyentes del planeta. Hace tiempo que las estrellas de Bollywood no solo tienen fans en la India sino en todo el mundo. Pero aunque su éxito parece consolidado, hasta sus mayores fans se hacen la misma pregunta. ¿Está la industria al borde del hundimiento? ¿Por qué ha terminado la era dorada de Bollywood? Empecemos por los conceptos básicos. Todas las películas de Bollywood son indias, pero no todas las películas indias son de Bollywood. Entonces, ¿qué es Bollywood? ¿Es esto Bollywood? ¿Esto? ¿O tal vez esto? Pues no, ninguna de las tres. Bollywood es básicamente la industria cinematográfica de Bombay. Todas las películas que se producen en Indy son de Bollywood. Bombay es la mayor metrópolis de la India, cuna de Bollywood y, en general, del cine indio. Es la ciudad del mundo en la que más producciones se hacen. Los rodajes se realizan en grandes naves en las afueras de la ciudad. Producciones fastuosas con grandes estrellas y espectaculares y espectaculares coreografías. Muchos piensan erróneamente que Bollywood engloba toda la industria cinematográfica de la India. Pero solo se refiere a la industria en idioma indie. La mayoría de las películas indias ni siquiera se hacen en Bombay. Los extractos de filmes que mostramos antes no son de Bollywood. Y es que en la India existen varias industrias cinematográficas, cada una con su propio nombre derivado de Hollywood. Tollywood es el nombre que recibe la industria en la lengua Telugu. Hollywood en Tamil. Y las películas de Sandalwood se producen en Canarés, la lengua del sur de la India. Esta es la feroz competencia que le está quitando protagonismo a Bollywood. Pero antes de entrar en los motivos de su fracaso, retrocedamos en el tiempo. ¿Cómo empezó todo? Hace mucho tiempo. Los pioneros del cine, los hermanos Lumière, presentaron proyecciones de películas en Bombay ya en 1896. Tras dos siglos de dominio colonial, el cine se extendió antes que la alfabetización en el empobrecido país. Y al igual que Bombay, la primera industria cinematográfica de la India es un crisol de culturas. Los cineastas alemanes que huyeron de los nazis aportaron sus conocimientos técnicos. La mitología india inspiraba las tramas y la dramaturgia, al igual que la música y la poesía tradicionales de la antigua India. E incluso había una superestrella del stand australiana, la intrépida Nadia. Así que, un poco de todo. Pero el cine no estuvo exento de críticas. El propio Gandhi declaró, nunca fui al cine. Pero incluso, para una persona ajena, el mal que ha hecho y está haciendo es evidente. Está por ver si el cine entraña alguna bondad. Pero ni siquiera esto consigue detener la marcha triunfal de Bollywood. Este cine se apoya en las grandes estrellas y no teme copiar los clásicos del cine estadounidense. inspirado en el personaje Charlotte Vagabundo de Charles Chaplin, Raj Kapoor mezcló el realismo social con la ideología del líder socialista y Abajarla Nehru, sazonados con escenas de musical. Sus películas ganan adeptos en la India y más allá. Bollywood incluso tuvo su propio Elvis Presley. El héroe rebelde Shami Kapoor fue el célebre ídolo de la India en la década de 1960. Las celebridades son una parte importante de la industria fílmica en el país. Las superestrellas impulsan sus producciones. Bollywood es sinónimo de fama y estrellato, de historias extravagantes. Historias que no tienen que ver con la vida de la gente pero que hacen que diga oh Dios mío esas cosas pasan en el mundo. En 1975 la India ganó su primera Copa del Mundo de Hockey, envió su primer satélite al espacio y entró en estado de emergencia. Pero para muchos 1975 es el año en que llega a los cines Showley, la mayor película masala de todos los tiempos. Y es que el secreto está en la mezcla. El término masala significa literalmente mezcla de especias. En el cine se refiere a la mezcla de diferentes géneros. Showley lo incluye todo en casi tres horas y media. Además de otros ingredientes, un héroe engreído que desafía las leyes de la física. Un villano sin escrúpulos. Una bella dama en apuros y citas memorables y un interludio musical en el que la protagonista baila con erotismo. En definitiva, una amplia mezcla de géneros de géneros acción, trama, romance y comedia. Bollywood es no sé qué opinan ustedes, pero digno de terminar de verlo. Pueden encontrar ahí en YouTube en la DW. Así es como se llama el video, se llama se apaga la estrella de Bollywood. Es el titular. Yo no sabía eso de que masala significa mezcla de especias, por eso el techa y masala. Interesante, pero bueno, esa fue nuestra segunda nota del día y vamos a continuar con más información y es que en el 2023 el ayuntamiento de Cozumel invertirá en la juventud y en la seguridad. Así como lo oyen, esto lo dijo nada más ni nada menos que la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo comentó que el próximo año parte del presupuesto de ingresos proyectado de 2023 será aplicado en la homologación de salarios de los policías municipales y la inversión de espacios deportivos donde los jóvenes puedan fomentar su salud y su sano desarrollo físico y mental para recomponer el tejido social de la comunidad. Ustedes saben que igual que hemos invertido el año pasado es muy importante para la administración municipal 2021-2024 invertir en los temas que nos puedan ayudar a recomponer el tejido social. Estaremos trabajando mucho en los sueldos de los policías. Desafortunadamente hay policías que tienen el mismo grado y que ganan diferentes cantidades. Estaremos trabajando en la homologación. ya estamos trabajando también en la capacitación y en la evaluación para que puedan cada uno de ellos ascender quienes así lo deseen y se inscriban en las convocatorias correspondientes para que el ascenso sea por merecimiento y no como ha sucedido en ocasiones anteriores. Y también estamos trabajando mucho en el área de deportes. Es un área a la que se le ha dado mucha atención. Estamos también a través de recursos federales buscando que CEDATU pueda apoyarnos con proyectos que ya solicitamos y estamos dando seguimiento para que se dé para este 2023. Le estamos apostando también a la educación y le estamos apostando también a la cultura como parte de la recomposición de este tejido que mencionábamos pero también con actividades culturales que nos han ayudado en la reactivación económica. Vimos que el carnaval del año pasado que se llevó a cabo en el mes de mayo pues fue el primer mes que logramos ocupar nuevamente el porcentaje de ocupación hotelera que se venía manejando prepandemia y bueno de ahí en adelante y con algunos eventos que hemos realizado pues hemos tenido éxito en este aspecto. Para Canal 10 Jorge Q Imágenes Iván Maldonado Pues como ven según ellas por sus eventos que se llenan no tienen nada que ver con que la gente haya salido del encierro de la pandemia y tuviera la posibilidad de utilizar lo que habían estado generando vía trabajo teledistancia no fue por sus eventos y pues dice que con más inversión en sueldos a los policías y ojo aquí que ella lo está diciendo porque ellos lo van a reclamar en cuanto entre el año van a ver que van a decir qué pasó con ese incremento con esos ajustes con esas nivelaciones este y vamos a ver si es cierto que con dinero se arregla eso y bueno la siguiente nota es nuestra nota número 8 y dice que en Cozumel con más de 110 especies de aves migratorias la fundación parques y museos de Cozumel documentó la presencia de 35 especies de aves migratorias en el área natural protegida laguna colombia durante el actual invierno lugar en el cual se ha regresado por tercer año consecutivo el pelicano blanco americano después de 15 años de ausencia con lo que se demuestra que el ecosistema está bien conservado y equilibrado encabezada por José Luis Chacón Méndez la FPMC promueve el turismo sostenible el cual beneficiará la protección del medio ambiente lo que le ha llevado a lograr el título de ciudad de las aves para Cozumel Rafael Chacón Díaz director de conservación y educación ambiental explicó que durante el invierno partes de Norteamérica se enfrían mucho con estas bajas temperaturas lo que provoca escasez de alimento ante esta situación las aves migran a zonas más cálidas donde tienen fácil acceso al alimento como es el caso de Cozumel que las abriga durante el invierno comentó que en Cozumel se han documentado más de 110 especies de aves migratorias invernales de las cuales 75 se han encontrado en Punta Sur lugar el cual tiene diversos ecosistemas lo que genera una extensa riqueza ambiental además que brinda protección y una fuente de alimento con imágenes con imágenes de Aldo Gómez informó para Notivision en Ida Hernández ahí está la información sobre las aves migratorias que hacen de Cozumel una parada obligada durante estas fechas y bueno nuestra siguiente información ya casi terminamos la noche de hoy tiene que ver con capa pues en voz de su encargado nos dicen que hay problemas en la presión del suministro del agua potable en la isla vamos a ver qué es lo que dice así es tenemos bueno problemas en la cuestión de la presión del agua y mencionaba yo ayer inclusive en una entrevista en un medio de comunicación que pues la presión del agua iba a bajar tuvimos durante el 24 que empezó desde el 25 a las 4 de la mañana hubo un problema de energía eléctrica un cortocircuito en un poste de donde están las líneas que van hacia los pozos de captación un corto muy fuerte inclusive el poste se quebró y cayó parte al al piso eso nos ocasionó que también se nos echara a perder un transformador y eso evitó que pues que estuvieran inhabilitados varios pozos y por por ende pues la presión del agua bajó sabemos que pues en el tema de la presión del agua a los diferentes números que vienen nos llegan este tipo de reportes de que el agua llega sin presión y también que llega muy fin y que no alcanza su vida a su segundo piso frente a su tinaco o sistema no ese por el tema de las lluvias normalmente la presión es algo la presión normal que siempre hemos suministrado esas colonias pues todo el tiempo está bien nada más ahorita raíz del problema que tuvimos es que que tenemos este esa situación de hecho les comentaba yo que hemos estado por zonas zonificando el agua hace ratito conectamos de manera directa que no es correcto para que pudieran trabajar y pudiéramos bombear el agua suficiente a la población y estuvimos suministrando el agua con una presión fuerte una hora hora y media hora y media eso eso nos permitió poder abastecer un poquito a la población y después lo volvemos a bueno después se volvió a bajar para suministrar en otra zona y así lo hemos estado haciendo en cuanto nosotros terminemos de reparar el transformador viene en camino viene de la ciudad de Mérida vamos a cambiar el poste que se dañó eso no es algo sencillo es un manejo de electricidad de alta tensión y nosotros aquí en Capa no tenemos tenemos que buscar una empresa que nos permita hacer eso para las personas que posiblemente existan aquí que no tengan agua en sus viviendas que pueden hacer bueno el agua está llegando nada más que no está llegando con la presión adecuada no significa que no tengamos agua el agua el agua está llegando no está llegando con la presión adecuada pero pero sí está llegando el agua yo les recomendaría bueno de hecho yo estuve el recorrido el 25 de manera personal y detectaba yo que muchos usuarios destapaban pues no son los pozos del agua plural nos estaban destapando los pozos del drenaje sanitario y en alguna y en alguna zona nos ocasionaron que rebosaran nuestro drenaje sanitario y eso es eso en lugar de ayudarles a ellos ellos pensan que abriendo el el drenaje sanitario el agua se va a ir rápido no es cierto o sea al contrario rebosan los les metes demasiada agua y el pozo rebosa entonces ya saca todo lo que es el agua te rebosa el drenaje sanitario no si no lo hagan no es correcto el agua se va a ir normal si quieren ayudar que limpien las rejillas del drenaje pluvial sin levantar la tapa porque si levantan la tapa va a ocasionar que toda la basura se va a ir y va a ser peor para ellos mismos el problema ya no sería arriba si no sería destapar así es ahora el problema sería poder limpiar el drenaje pluvial y luego se fijan como estamos hablando de una carencia de presión y de personas que perciben que no hay agua cuando la la explicación que nos dan aquí es que es muy poca la presión este y terminó hablando pues de que los ciudadanos como se ponen a ayudar si no saben bastante este da que pensar esta nota pero bueno este nuestra última nota tiene que ver con los desplazados del airbnb en la ciudad de mexico no recordaba si esta ya la habíamos pasado aquí este porque los temas que maneja al jesira generalmente los vuelven como que ciclos o toman un tema y lo van desarrollando y lo van complementando pero después de ver un rato durante un rato este reportaje pues me di cuenta de que no y vale la pena verlo vamos a checar que es lo que pasa con la gentrificación y con los airbnb en la ciudad de mexico viví acá en el edificio victoria iban a cumplir 15 años pues nos tenemos que ir nos dijeron que si va a ser airbnb todo el edificio el crecimiento de airbnb está desplazando muchos capitalinos que viven en las zonas céntricas de la ciudad de mexico lo que está ganando nosotros es muy poco a comparación con lo que va a ganar la plataforma te han desplazado de tu depa o casa que alquilabas cuéntanos tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal yo viví aquí en bucareli dos años en el departamento 406 con mi pareja el departamento se convirtió en airbnb y nos tuvimos que ir el 25 de octubre de 2022 el gobierno de ciudad de mexico firmó una alianza con airbnb que busca atraer a más migrantes del norte global a la ciudad para promover a la ciudad de mexico como capital del turismo creativo y también como un destino global de trabajadores remotos pero muchos capitalinos están preocupados por los efectos que está ocasionando airbnb en el costo de las rentas y en la oferta de viviendas en alquiler en ciudad de mexico si está afectando y profundamente que hace la gente que renta pues se tiene que salir el derecho a la ciudad queda muy cuestionado y muy lastimado con esta firma parece una política de turismo de sobremesa porque no hay no hay ninguna especie de de dictamen de datos hablamos con vecinos de las alcaldías de cautemoc y coyacán en ciudad de mexico que han sido desplazados de sus departamentos porque los dueños decidieron hacerlos airbnb estos son sus testimonios nos acaban de avisar hace como 20 días 25 días de que ya necesitan el espacio y nos van dos meses para que nos salgamos con ese argumento con el argumento pues que ya que va a ser rentado para plataforma Roxana y Salvador son vecinos de Coyoacán desde hace una década en ese tiempo les ha tocado vivir dos desplazamientos de viviendas de alquiler porque se volvieron airbnb's el caso de los padres de Salvador y el de su propio departamento son dos casos les platicaba yo ahí uno es el de mis padres un departamento de entre 70 y 80 metros cuadrados en Coyoacán como el que habitaban los padres de Salvador se rentan unos 10 mil pesos al mes unos 500 dólares pero en airbnb este tipo de propiedades se ofertan hasta más de 20 mil pesos al mes unos mil dólares mira de hecho hay muchos medidores se ve que que son muchos departamentos entonces en la parte de abajo es donde rentábamos estaban mis papás estas personas tienen varias propiedades aquí en Coyoacán también hablamos con urbanistas expertos y expertas en derecho a la vivienda sobre el efecto de airbnb en urbes como Ciudad de México al menos el 70% de la oferta de inmuebles se localiza en las principales alcaldías en las alcaldías centrales que es Benito Juárez Pautemoc Miguel Hidalgo y un poco en la alcaldía de Coyoacán con base en la evidencia en particular de ciudades como Nueva York Los Ángeles Boston Barcelona Lisboa y otras se puede suponer que existe sí un incremento en el valor de las rentas ya desde el 2018 reportábamos algunos casos de edificios en los cuales se buscaba desalojar a la totalidad de las personas inquilinas con el objetivo de hacer los edificios Airbnb ¿Cuál es la diferencia con Ciudad de México y otras ciudades? En esas otras ciudades normalmente más o menos hay una política de vivienda integral y sobre todo una política de vivienda de arrendamiento Buscamos una versión de la oficina de prensa de Airbnb México pero esta no respondió con el comunicado de la firma del convenio con el gobierno de Ciudad de México La plataforma no respondió a los cuestionamientos sobre el desplazamiento de inquilinos y el incremento en los precios de los alquileres que algunos acusan que genera Airbnb ¿En tu edificio de departamentos Airbnb's cómo te diste cuenta? Compártenos tu testimonio comentando este video Empezamos a notar que empezaba a haber más ruido gente corriendo las escaleras por lo que sabemos son al menos 14 departamentos de 50 que están ya ¿Y ahorita estás viviendo por la Doctores? En la Doctores En la Doctores Sí, justo ¿Y el costo de la renta es? Es el mismo O sea que eso nos tiene asombradísimas porque si hubiéramos buscado alquilar en la colonia Doctores hace 5 años el precio hubiera estado al menos 3 mil pesos más abajo Es verdad que Airbnb no originó los problemas de vivienda de la Ciudad de México ni es el único factor sin embargo si es un actor de mucha relevancia en Ciudad de México llega la plataforma y empieza a generar una especie de especulación en torno a los espacios de renta a corto plazo para turistas Lo llaman como Airbnb es la puerta de entrada a la gentrificación o al desplazamiento de las personas Pues llegamos acá en enero este enero que viene y vamos a cumplir 15 años 31 de agosto pues nos dieron una notificación que teníamos 5 días para salirnos una vez concluida la fecha del contrato no teníamos la verdad la posibilidad de salirnos en 5 días todos los vecinos tuvimos que hacer como un acuerdo y nos dieron 3 meses para poder ya salirnos Precios de 12 15 mil pesos no bajan en espacios pues chiquititos de 50 60 metros Según datos de Inegi menos del 6% de los trabajadores mexicanos gana más de 3 salarios mínimos es decir según el salario mínimo general de 2022 unos 518 pesos diarios un trabajador mexicano que elabora de lunes a viernes gana unos 10 mil 360 pesos al mes poco más de 500 dólares pensar que ciertas partes de la ciudad solo puedes acceder porque tengas cierta cantidad de dinero pues es negar que atrás de esas zonas de la ciudad hay un montón de inversión pública que pues pagamos todos los dueños inmobiliarios o quienes están haciendo el Airbnb es una cantidad de gente muy reducida no es cierto que sean personas que estén rentando sus cuartos sino que está demostrado que está concentrándose cada vez más el capital ¿que el estado proteja a los milinos? no eso no no hay no hay nada de eso ¿cómo crees que Airbnb está cambiando la dinámica de la vivienda en tu ciudad? híjole qué difícil situación qué complicado si lo podemos ver aquí en la isla como hay muchos complejos nuevos donde claramente lo dice hay precios desde tal cantidad de miles de dólares este para invertir para vivir o para generar negocio que es prácticamente pues ese ese sentido de generar un un este una inversión este con la finalidad de que sea para Airbnb como lo dicen algunas personas si lo utilizan para mejorar su economía personal para arrendar un cuarto y otros lo utilizan como un medio de especulación y pues lamentablemente quien paga las consecuencias son todas aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda digna a un precio razonable y bueno con esto terminamos el día de hoy hoy es este martes 27 de diciembre se termina el año junto con la semana cuando termine la semana se acaba el año les agradecemos mucho esta oportunidad de dejarnos acompañarlos aquellos que nos ven en vivo y a los que no a los que ven la repetición también les agradecemos muchísimo el darle play el escucharnos y dejen su comentario que lo retomamos este si vemos que hay alguna opinión ahí que se traspapela pues con mucho gusto lo retomamos en la siguiente edición y la comentamos en nombre de Antonio López y el mío Moisés Jiménez les deseo la más bonita de las noches ánimo hay que sonreír la vida sigue a darle Baja reciclaje a domicilio quieres reducir la contaminación pero separas tus residuos y el basurero los mezcla no tienes como llevar tus reciclables tienes poco tiempo para reciclar ¿qué hago con esto? lo entendemos reciclar puede ser complicado en Baja nos encargamos de recolectar separar y dar destino final a los materiales para reducir la contaminación reciclar a domicilio y sin costo es muy fácil 1. Agenda tu recolección 2. Recicla tus materiales 3. Cuida Cozumel juntos podemos lograr un cambio verdadero en Cozumel reciclando nuestros residuos agenda ya tu recolección a domicilio sin costo